Entrando Kasparian, atención, se abrieron las puertas durante el repito animal para Kasparian, quedó eliminada en el último lugar, al recorrer 1200 metros mal evitada por la parte interior, se viene a tomar el primer lugar, ataca Moniglory por fuera, se acomoda en el segundo, Ana Mercedes, aparece en el tercero, en el cuarto corre Patrona Estelar, en el quinto anda Olsen, vueltas que Kasparian corre bastante lejos, a más de 20 cuartos en el último lugar, hacían recorrido en 22 segundos y 4 quintos, los primeros 400 metros pelea en la punta, Ana Mercedes por la parte exterior, por la parte interna, viene presidando la Diego Moniglory, así comienza ya el giro de la última curva, Moniglory por la parte interior, Ana Mercedes por fuera, cuando entran en la recta final, la Diego Moniglory está dominando la carrera, insiste Ana Mercedes por la parte exterior, mientras tanto Patrona Estelar corre en el tercero, Olsen corre en el cuarto, Moniglory, la número 3 con Chapide, está dominando la primera del programa, Ana Mercedes por el segundo, 100 metros por el final, muy fácilmente lejos de decidir, ganó Moniglory número 3, segunda Ana Mercedes, tercera Patrona Estelar, cuarto para Olsen, quinto maleducada, última Kasparian.